Estas son algunas de las muchas experiencias que podrás vivir en nuestro viaje a Malasia y Singapur Ganoexem 2023. 1. Visitar las Torres Petronas en Kuala Lumpur, una de las estructuras más altas del mundo, con una impresionante vista panorámica de la ciudad. 2. Saborear la deliciosa comida de Malasia, con influencias de la cocina china e india. 3. Disfrutar de una combinación única de culturas y tradiciones que han evolucionado a lo largo de los siglos. 4. Caminar por los jardines botánicos del aeropuerto de Singapur, un paraíso tropical lleno de plantas exóticas. Y la más impactante, disfrutar de nuestra convención global, visitar nuestra oficina principal y la plantación orgánica de Ganoderma más grande del mundo, ubicada en Kedak, Malasia. Recuerda que tienes hasta el ciclo 755 para calificar. Prepárate para una aventura inolvidable. Ganoexem. Transforma tu vida.